Bueno, vamos con algunas lecciones que creo que nos deja el tema de las estafas de Raúl y de Icar Casillas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo del día después. Ayer, bueno, ya hice un poco uno dando mi visión sobre el tema periodístico, digamos, de la filtración de esos audios de hace 15 años, de mi visión de aficionado a aficionado, de las palabras que dijo en su momento el presidente del Real Madrid, pero hoy quería ir un poco más allá por varios motivos. Porque ayer no me quedé del todo al 200% como me gusta a mí, satisfecho con el vídeo, aunque creo que quedó bien, y porque se me ocurrió algo de cuál es el fondo de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fondo y cuáles las lecciones que Florentino Pérez, cuando haya vuelto a escuchar estos audios, más allá de que le hayan enfadado y tal, las lecciones que él se pueda llevar de lo que pensaba en 2006 de este tipo de jugadores y cómo, en la segunda parte de su carrera, creo que ha gestionado muy bien que ningún futbolista haya cogido el poder tóxico que cogieron Raúl en su momento y después también Iker Casillas. Aunque Casillas sí que es cierto que tenía tanto que no lo pudo aplacar Florentino. Pero antes, como estamos hablando de algo de hace 15 años, me he querido meter en algo que igual pasa en 15 años y es que Enrique Riquelme pueda ser presidente del Real Madrid. No hablé mucho sobre la candidatura de Enrique Riquelme porque recuerdo que había partidos de Champions, tenía el trabajo en la tele, o sea, andaba liado, pero estuve al tanto todo de sus propuestas, etc. Pero nunca había hablado sobre este chico, sobre Enrique Riquelme y en este vídeo me voy a permitir, voy a ser tan osado de mandarle algunos consejos porque creo que me viene bien para lo que quería explicar. Hombre, se me hace raro mandar consejos a un multimillonario que si tiene lo que tiene y yo tengo lo que tengo, será por algo, pero creo que el tuit este que puso ayer, por cierto, una de las cosas que tal, o sea, lo de que haya futbolistas más jóvenes que yo, bueno, llevo ya casi 20 años con eso asumido. Lo de que el padre de algún futbolista, como el de Rodrigo, sea prácticamente más joven que yo, ya se me hace duro. Lo de que Nagelsmann sea más joven que yo, muy duro, pero ya que un presidente del Real Madrid vaya a ser más joven que yo, es una cosa que no estoy preparado todavía para ella. Pero bueno, el tuit que ponía Enrique después del tema que salió ayer con las filtraciones robadas estas en el confidencial y tal, y decía, bueno, un abrazo para Iker Casillas, lo estáis viendo, para Raúl, a las leyendas, tal, tal. Yo lo primero que le digo a Enrique, que es que, al final, no sé cómo les trata a las leyendas, pero ambos están trabajando en el club. Raúl, dentro del organigrama de entrenadores, es el segundo entrenador del Real Madrid, vamos, Ancelotti y después está Raúl, y Casillas también está trabajando en un puesto más institucional. Así que, en ese sentido, pues, bueno, a veces alabamos que el Bayern de Múnich tenga sus estrellas trabajando, pues estos han acabado volviendo ahí y, vamos, Enrique, tú y yo sabemos perfectamente que Raúl sabe lo que el presidente ha opinado de él toda la vida, o sobre todo en aquel momento, y Casillas sabe lo que el presidente ha opinado de él toda la vida y han regresado al Real Madrid. Pero, de todas formas, y aquí ya es donde sí que me voy a meter en el consejo gratuito, y que no creo que tenga mucho valor, pero que es un consejo, con esto de la comunicación, para atacar, en el buen sentido de la palabra, atacar un mercado, como harás con tus empresas, de esto de la energía solar y todo este tema, creo que te estás equivocando en todo. No tengo otra manera de decirlo, admitiendo desde el principio que, vamos, que por algo estás haciendo la carrera que estás haciendo y yo la que estoy haciendo, pero creo que te estás equivocando en todo, porque si algo no funciona en el Real Madrid, es ponerse sistemáticamente, como veo que estás haciendo en algunos casos, del lado del jugador, del lado del jugador. Aquí sí que es cierto que, hombre, los audios así cortados son un presidente atacando a dos jugadores. Sí, o sea, si nos vamos solo, si miramos el dedo y no a dónde señalan esos audios, son eso, son eso. Pero esos audios parten, seguro, de conversaciones en las cuales lo que está denunciando Florentino es el poder tóxico con la connivencia de los medios de comunicación que utilizan a estos pobres chavales, ejercían sobre el Real Madrid, que luego voy a entrar en ese tema. Así que, para mí es el fondo de la cuestión y el que a mí me gustaría que un presidenciable del Real Madrid, como eres tú, tuviera en cuenta. O sea, aquí, lo de ponerse del lado del jugador, eso es en otro lado, eso es en Barcelona. O sea, viendo el lodazal que tiene el Barça. Los problemas que ha tenido el Real Madrid en algunas épocas, cuando los jugadores han tenido un absoluto control, y lo decente que ha ido ahora, cuando ha habido una jerarquía muy diferente, yo creo que por ahí, poniéndote siempre del lado de los jugadores, no vas a conseguir gran cosa en cuanto a la penetración en lo que es la mentalidad del aficionado madridista, que tú sabes que es muy diferente y que es el club lo primero, y como dice Pepe Brasín, aquí estamos orgullosos hasta de haber pitado a Di Estefano, o sea, y a Cristiano. Bueno, en ese sentido, creo que esa parte, esa parte un poco de cuñado, un poco de esto de ronceresca, yo la dejaría, porque luego el resto de las cosas que le he escuchado a Enrique Riquelme, el tema de una dirección deportiva diferente y más moderna, el tema de... me parece que son cosas interesantes y que son realmente importantes, porque, o sea, Florentino no lo ha hecho todo bien en el Real Madrid, ni mucho menos, seguro que hay cosas que se pueden mejorar. Modernización del club en ciertos departamentos, estamentos y estrategias, como puede ser la comunicación, que se quiera probar otro modelo de dirección deportiva con una figura clara de un director deportivo, otra cosa, como dijo Enrique Riquelme que tendría, a mí son cosas que me parecen interesantes y que esas son las cosas, esas son las cosas que creo que valora el socio, yo no voto, el socio del Real Madrid. Aquí hay que al socio le vengas a decir que si las leyendas tal, la leyenda es una y es el escudo que va aquí. Pero por eso me parecía interesante el tuit que puso Enrique Riquelme, o sea, que esto no se interprete en ningún momento como un ataque a Enrique Riquelme, porque vamos, creo que ha distado todo de ser eso y cuando tú opinas también pueden opinar de lo tuyo. Pero aquí el tema de las lecciones que nos da esto es que son muy interesantes, son muy interesantes y esto vuelve a la mía y otra cosa que yo descartaría, Enrique, que no te he visto hacerla, el tema esto de los futbolistas españoles, es que esto lo he dicho 80 veces, lo he dicho 80 veces, solo se puede permitir el Real Madrid tener futbolistas españoles si son la leche, si son la leche, pero porque cuando ha ocurrido que hay jugadores tipo Raúl o tipo Casillas que eran la leche, o sea, yo, a ver, Casillas varía un poco mi percepción como portero, pero hombre, yo no voy a colar porque Casillas era un mal portero, o sea, yo por ahí no voy a pasar, tengo otra opinión sobre Casillas, no del último Casillas, pero lo que nos ha enseñado la historia, lo que nos ha enseñado la historia es que el poder mediático que tenía Raúl y el poder mediático que hereda Casillas, porque algunos, y casi Ramos, y casi Ramos, porque algunos de los Ramos un aficionado comparado con estos dos y también el club que se encuentra Ramos es un club con otras estructuras que tampoco le permite hacer y deshacer como hicieron los otros dos en muchas cosas y creo que Ramos es mejor tío que los otros dos, por cierto, sobre todo que Casillas, en lo de Raúl no voy a entrar, pero el tema este de la prensa, que son las mismas caras, los mismos que estaban con Raúl, luego estaban con Casillas, que han creado unas corrientes de opinión utilizando a estos chavales y su españolía y la figura esa de yernos perfectos que nos han vendido de estos dos cuando los dos tienen lo suyo en diferentes ámbitos de su vida, como casi todas las personas eso, ¿eh? Pero todo eso es lo que hace invivible e irrespirable, en muchos casos, la atmósfera del Real Madrid, porque hay jugadores que tienen mucho más apoyo mediático que el club, que el club, que bueno, el club anda desamparado en eso. Y estos jugadores, Raúl, Casillas, han puesto y quitado entrenadores, han vetado fichajes, han dirigido las agendas de los medios de comunicación, han llamado a amigos suyos periodistas para meter mierda sobre Diego López, o sea, todo esto ha ocurrido, todo esto ha ocurrido porque, repito, son futbolistas que alcanzan una preponderancia mediática y que a los periodistas estos, esto lo he dicho siempre, que les da igual Casillas, que Raúl, que Ramos, ellos utilizan a estos, que algunos no son los más listos de su equipo ni de su clase, y los utilizan para eso. Por eso es muy importante, muy importante, lo que había debajo de esas declaraciones de Florentino, probablemente en un momento de un cierto resentimiento, sensación de fracaso, porque se ha tenido que ir del Real Madrid por una situación de que el vestuario le come como él reconoce. Así que, para mí ese es el tema que está. Ahora, creo que ha mejorado muchísimo, creo que ha mejorado muchísimo, porque el tema este de que Ramos veta a Conte, yo creo que a Conte, por cómo es él, y por ciertas disfuncionalidades a nivel comunicación que hay en el club, y después de la experiencia de Mourinho, y lo que le siguen diciendo a la oreja su consiglieri a Florentino de lo que representó Mourinho, no se atreven a meter un tío tan inflamable como Conte, porque sabe que va a haber algunas cosas que no se las va a callar, porque ya veis que Ramos no está y Conte tampoco ha venido, ¿sabes? O sea, que con el tema ese de, yo pensaba que sí que lo había vetado Ramos, pero luego ya aprendes cosas, te cuentan cosas, etcétera, y ahí está el tema de que no está ahora, insisto, porque creo que no es un entrenador directiva friendly, y como pasan ciertas cosas, especialmente con la comunicación, y con algunas cosas que no hay Dios que lo entienda, prefieren otro perfil de entrenador que traga, que traga, así que, en ese sentido, ¿hay cosas a mejorar en el Real Madrid actual? Muchas, muchas, es evidente, o sea, creo que con todo el club sigue funcionando mucho mejor de lo que piensan algunos, pero hay muchas cosas a mejorar, pero las lecciones sobre todo esto, es que el club tiene que estar por encima de todo, y que no puede haber futbolistas generalmente españoles, generalmente españoles, que utilizan, y son utilizados por la prensa, para mangonear en el Real Madrid, eso es lo que no supo, no supo atajar Florentino en su primera etapa, y lo que no ha permitido en la segunda, y lo que no ha permitido en la segunda, nunca ha tenido más poder del que tiene ahora, nunca ha tenido más capacidad de intimidación interna, digamos, como la que tiene ahora, en la primera etapa, él había melones que no quería abrir, porque claro, una de las cosas muy interesantes que decía gente que está en contra de Florentino, es, si Florentino sabía esto desde 2006, ¿por qué en 2009 no ha hecho a Casillas? Porque no puede, porque no puede, y a Raúl le costó, tuvo que tomárselo una temporada, casi hasta que acaba su contrato, o sea, no puede, porque tienen un poder muy grande, y eso, repito, es algo que no ha consentido, ni siquiera, ni siquiera comparado con aquello, con Sergio Ramos, y la prueba es donde está ahora Sergio Ramos, lo que pasa que, claro, te pilla un presidente populista, como Ramón Calderón, que es un tipo encantador, por cierto, pero te pilla un presidente populista como eso, y a Casillas, con dos o tres años de contrato, le hizo un nuevo contrato, por ejemplo, ¿sabes? O sea, esas son las cosas que no se han visto, así que, por cerrar, como he empezado el vídeo, Enrique Riquelme, no vas a conseguir ningún voto, poniéndote de parte de los, poniéndote de parte de los, de los futbolistas siempre, o de las leyendas siempre, que Florentino también lo es, por cierto, con eso, le vas a caer muy bien a Tomás Roncero, pero poco más, así que, así que nada, de 15 años atrás, quizás a 15 años delante, espero que os haya molado el vídeo, que dejes tu comentario, tu like, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!